Música Hola chicos yo soy Akalparat Hoy estamos aquí en un nuevo video de DoubleS para nuestro canal Y bueno chicos en el video de hoy vamos a conseguir Lo que vendría siendo la armadura de Scar vale chicos que sería Pues la última armadura alimentar básica Que vamos a conseguir en el juego Luego ya serán evoluciones y cosas así De acuerdo Entonces bueno vamos a ver Si no me equivoco vamos aquí Mapa, rastreo, vehemuts de tierra Aquí tenemos a Skarn Vale Y bueno pues le tenemos que derrotar Mi próximo video seguramente Bueno si no el próximo dentro de poco Os traeré una guía con todos los monstruos básicos Aunque también me gustaría que me dijerais Por los comentarios de este video Si preferís que me espere y haga una guía Una guía definitiva de todos los monstruos del juego Que yo creo que estaría mejor Sin embargo puedo hacer más cosas también He decirlo Bueno aquí es donde Perdonad la alergia chicos Pues bueno Por cierto una cosa del Skarn es que va a ser el primer bicho Que nos va a dejar fabricar una farola Vale Un farolillo Que es una parte importante de nuestra misión Vale vamos a ir ahora Y bueno Como veréis ahora el arma recomendada es el arma eléctrica Y la armadura es la armadura de Skarn Como no la tenemos Lo primero que vamos a hacer Va a ser conseguir la armadura de Skarn Y luego ya el resto pues Estaré yo fuera de cámaras Mataré unos cuantos Skarn Y os traeré todas las armas ¿Verdad chicos? He de deciros que Estos videos no son nada fáciles de montar Así que ya sabéis chicos Dale like De acuerdo Como veis armas eléctricas son más potentes Las de Terra menos Pero la armadura de Terra es más potente Y la eléctrica menos Yo por eso no tiene sentido Ponerse la armadura eléctrica Aparte yo tengo la Epifanía Boreal Que la tengo así configurada Que me viene súper bien Cuando me voy a enfrentar a monstruos de hielo Que bueno El Boreuso es uno de los más chungos Y bueno Cable Cable por favor Y dale ya demonios Vale Mi armadura tiene el 130 de poder Mi arma tiene 100 Sin embargo Mirad que el arma Cuando Bueno Os le voy a enseñar Pero cuando va contra un elemento Al que es Cuando va a controlar un elemento Contra el que es fuerte El arma Tiene 60 extra de fuerza Así que es mucho más potente Y ahora mismo Si el machetado del equipo Bueno Salvo ese que tiene el pase de batalla De este juego Vale Bueno yo el camino ya me lo sé Porque Yo siempre suelo intentar grabarlo Solo con vosotros chicos Y así lo he hecho Os lo juro Pero es que También comprendedme También comprendedme Al cuarto intento Me tuve que ir a mitad de matar al monstruo Por lo cual Acabé un poco quemado Lo que viene siendo Vale 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 vamos a ver Lo siguiente es esta subida Vale Y ahí arriba Ya está el monstruo De acuerdo Pues este es el monstruo Que más lejos está Del punto de inicio De los básicos También es normal Es el más avanzado De todos Vale Es el del elemento Terra Y bueno Ya veis que Tiene una armadura muy extraña Que la va cambiando Vale chicos Nuestro objetivo va a ser Atacarle sobre todo Cuando no lleve la armadura puesta ¿Veis? Como ahora Pero claro Si nos tira Con el ataque Este de carga Vamos a ver Vamos a ver Hay que reventarle 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 A ver Vale Pero vamos La armadura Ya os digo Chicos Está muy rota La armadura De este bicho Vale Vamos a ver A ver cuando empieza A romperse el bicho ¿No? Porque es que Ni le veo sangrar Estamos pagando Una paliza De aupa No sé si la armadura Le concede Reducción al daño Protección total Chicos No he llegado Hasta ese punto De conocimiento Porque ya entonces Significaría Que me pese al monstruo Dos mil veces Para ver eso Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que con las cuchillas Más potente Esto si que yo no lo sabía Vale Me ha echado fuera del campo Pues nada A recobrar impulsillo Vamos a ver Si esto es lo bastante fuerte No Esto solo Vale Ahí está Espérate No No nos ha caído Encima Bien Vamos a ver Si os fijáis Creo que le están cayendo A partes de la armadura Si os fijáis La cabeza le está cayendo Le ha caído La cabeza Como parte de la armadura Vale La armadura Le concede Reducción del daño Creo Alá Eso que es Ya consiguen Buffos Los bichos estos Vale Esto es un ataque Ligeramente Más a distancia De las cuchillas Fijaos que el bicho Ahora entra Como una especie De protección Extraña Ah Me caí Otra vez Esto es una pesadilla Vale Vamos a ver Vamos a ver Entonces tenemos que darle La cocoroza O donde sea Pero vamos Ya os digo yo Que este bicho No es tan fácil De matar Como nosotros Pero what ¿Qué es esto? Se ha cabreado el bicho No sé No sé por qué me da Que ahora va a salir Por algún lado Muy enfadado A ver Pues se ha pirado Se ha pirado El behemoth Ha huido No sé A donde puede haber huido Ah Mirale Ahí está Vamos Espero que no se haya reiniciado La vida Vamos a ver Esto es muy raro Espero que no se No creo que se haya reiniciado La vida A ver A ver A ver A ver Uff Lo tenemos complicado De ello Chicos Ya ves que el bicho No es nada fácil De matar Así que me imagino Que no habrá que matarle Tantas veces Para conseguir la armadura Pero vamos Este bicho Si que es Tiene lo suyo Fijadle Que ya empieza a sangrar Empieza ahora Madre mía Vamos Vamos a ver Si le levantamos Fijadle Ya se le ha caído El casco otra vez Vamos a pillar un buffo De estos Vale Ya se le ha caído La armadura Otra vez Vale Vale A ver Si os fijáis Está empezando a sangrar Lo que hace Es configurar Las partes De su armadura Si os fijáis Para atacarnos Es chungo el bicho Este no son 5 minutos Para comentarle O si Pero Parece más Puede ser A ver Le atacamos Por ahí Vamos a ver Le dejamos Inocerse Un segundo Pero este bicho Si que hay que tener Estrategia Para matarle Vamos a ver Vamos a ver Se pone así rojito Porque su armadura Está débil ¿No? No Demonios Vale Fijaos Que cuando se pone así rojito Es porque está más flojo Y bueno Mi rango B El rango del equipo S plus De acuerdo Maestría scan Abandona la cacería De acuerdo Vamos a ver Cuántas Bueno Bueno Lo primero Voy a fabricarme El farol Voy a fabricarme El farol Y voy a fabricarme Las piezas De la armadura Vamos a ver Si nos deja Con una sola cacería Matar Conseguir Las piezas De la armadura Que lo dudo Lo dudo Si no es así Pues bueno Como este bicho Es un poco tostón De matar Pues Os haré un cortecillo Y luego Al final Pues os traeré Todas las piezas Y todo el rollo Vale Pero El truco Para conseguir Todas las armaduras Y todas las armas Del scan Como con todos Los monstruos Hasta ahora Que yo sepa Es matarle Doce veces Más o menos Esa es la cifra redonda A ver Al principio Solo tienes Que matar Tres Cada bicho Suele costar Más que el anterior Matarle Vale Vamos a ver Crear Scarn Vamos a crear Scarn Rebeldía De Scarn Y Completamos La misión Usarle Uno Para activar Vale Estos son ataques Especiales Vale Vamos a ver No sé A ver Vamos a ver Nos deja fabricar esto Y esto Pero los guantes No Bueno Es una de las Lástima Pero que se lo va a hacer Chicos Vamos a ver Y vamos a equiparnos Bueno La epifanía Voreal La vamos a sustituir Por vista De piedra Las monedas Scarn Es decir Que a mi me parece Que esta chula Por lo menos Lo que estoy viendo Me parece que esta chulo Si Esta muy chulo Y bueno El farol de recluta Por el Por el farol Por el farol De Scarn Que ya veis Que no tiene nada que ver Esta chulo Ya os digo El equipamiento de roca Como podéis verlo Es una pasada Esta guapisimo Y bueno chicos Pues ahora Voy a meter un corte Cuando haya matado Al Scarn 50 veces Y media Nos vemos Vale Para fabricar El resto De las armaduras Y armas Y enseñaros Hemos vuelto Ya tengo todas Las piezas De la armadura De Scarn Lo lamento No haberlas Fabricado con vosotros Pero es que Se me cortó el audio Yo os juro Lo grabé Pero se me cortó El audio Vale Entonces pues bueno Ahora me toca Mostraros las piezas Una por una Vale Lo que no teníamos Ahora los guantes Y las piernas Yo creo que tampoco Es mucho Simplemente que pega Más que la de hielo Y bueno Ahora si que si Las armas Pues bueno Aquí tenéis La malicia De Scarn Vale chicos Que son estas hojas Estas hojas encadenadas Que se llaman Aunque yo las suelo llamar Espadas duales O algo así Sabéis Yo soy muy rarillo Con los nombres Aquí tenéis La venganza de Scarn Que sería nuestra maza Bueno Luego A ver Ahí tenéis El juicio De Scarn Que es el hacha Vale Aunque no tiene Mucha pinta De ser afilada Luego aquí Tendríamos El rencor de Scarn Que sería nuestra Espada de Scarn Luego Y al final Tendríamos nuestra Lanza De Scarn Que se llama Odio de Scarn Vale chicos Se me está Trabando Se me está Lenguando la trama Sabéis Bueno Yo me voy a equipar Esto Que es ahora mismo Lo que más me conviene Y bueno Pues chicos Nada más que deciros En el próximo vídeo Iremos a por la armadura De Shrike Que ya es un bicho De categoría 2 Que con categoría 2 Me refiero A que rastreo Los 5 primeros bichos Que nos encontramos El primer bicho De cada elemento Son de categoría 1 El segundo de categoría 2 Y el tercero de categoría 3 Vale Y el Shrike Es el segundo Que nos encontramos De neutral Así que es el primero De categoría 2 Vale chicos Para que me entendáis En que términos hablo Y bueno Pues nada más que decir chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribíos Si no lo estáis Y hasta mañana